¿Qué es lo que se llama Ropa Limpia? Yo puedo seguir haciendo lo mismo pero tengo que subirme a la tecnología, cuando lo digo así lo digo en términos de poder manejar redes sociales y poder generar propuestas, ofertas de venta en forma digital que no es un tema por ahí fácil de hacerlo, es muy fácil pensarlo, uno lo ve y lo quiere copiar pero realmente llevarlo adelante exige tener determinadas capacidades técnicas o algún tipo de conocimiento. De eso se trata, para nosotros es una gran, está bueno desde dos ángulos, desde un ángulo que tiene que ver con cumplir con la demanda de las emprendedoras, ellas pidieron esto y esto es lo que estamos haciendo, por eso estamos haciendo por ahí en este momento del año que por ahí no es el momento oportuno para el lanzamiento de un programa pero es a pedir a las emprendedores. Y por otro lado quiero remarcar el trabajo interinstitucional que estamos inaugurando realmente, fehacientemente en este momento, el Ministerio de Acción Cooperativa, el Ministerio de Industria, el Polo TICS y la ADEMI, estamos trabajando mancomunadamente en ver cómo podemos acompañar al sector. Tenemos que ponernos de acuerdo nosotros, optimizar el uso de los recursos para que haya mejores resultados para los emprendedores textiles en la provincia, en este caso. ¿Cuántos son los emprendedores aproximadamente textiles? Nosotros en nuestra base de datos hoy hemos invitado a cerca de 500 emprendedores, eso es lo que lo tenemos registrado, sabemos que hay muchísimos más pero bueno, y esa base de datos quiero compartir también que se armó juntamente juntando las bases de datos de Acción Cooperativa, el Ministerio de Industria, lo que tenemos en la ADEMI y algo del Polo TICS. Porque justamente es la forma de trabajar mancomunadamente y es lo que estamos muy contentos. ¿Y este programa cómo se pueden inscribir estos emprendedores? Inicialmente, viniendo a esa capacitación, la gente que no vino, que esté en la base de datos o tiene que mandar un mensajito al 3764-1121-01, que es el teléfono de la agencia, y sobre eso empezamos a mandarle comunicación específica de cómo subirse a la propuesta. Estamos haciendo este programa que en realidad está destinado a trabajar sobre la problemática de la comercialización, pero la comercialización con herramientas nuevas como son las que hoy están muy de moda y que realmente ayudan muchísimo, sobre todo a los pequeños y las pequeñas emprendedoras. En este caso se trata de poder facilitar una capacitación destinada a manejar redes online y no solamente manejar las redes, sino también trabajar algunas herramientas puntuales que mejoran las que mejoran la calidad de la información que quiere ofrecer esa productora o esa emprendedora que tenga que ver todo con la problemática de las confecciones. Entonces, no solamente se va a trabajar cómo proceder con las redes sociales para ofrecer los productos, sino que también se va a hacer una capacitación sobre la problemática de la fotografía, es decir, vamos a traducirlo al criollo, en realidad se va a enseñar a manejar mejor las imágenes del producto que se quiere ofrecer o del servicio que se quiere ofrecer como para, como lo online o lo virtual tiene todo un mundo, ¿no es cierto? Entonces hay que aprender a que no es lo mismo que hacer una gacetilla de prensa para un medio gráfico o para salir en la televisión. Entonces, de eso se trata, estamos brindando esta herramienta con ADEMI que es experta en todas estas cuestiones y nosotros desde el Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual Comercio e Integración, como tenemos puntualmente el área de comercialización, ya sea de comercio interno como comercio exterior, bueno, estamos fascinadas con todo esto, inclusive nosotros mañana estamos haciendo una capacitación en el mismo sentido con respecto de los productores y las productoras de alimentos en la zona de Aristóbulo del Valle, tenemos un encuentro en Salto Encantado, donde trabajaremos más o menos con unos 500 productores y productoras, como para manejar también la problemática de las redes, trabajar el precio justo y por supuesto poder apreciar que hay nuevos mercados que esos emprendedores o esas emprendedoras pueden descubrir, ¿no es cierto?, la comunicación en redes te obliga a ajustar un poco la información que vos querés facilitar. Así que ese es el motivo y esto en realidad es el primero y seguramente ya para el 2020 habrán otras oportunidades, pero de esta manera nosotros estamos apoyando todo lo que sea los emprendimientos para que las mujeres puedan tener sus propios recursos, puedan ser independientes económicamente. Bueno, esto es la red de costura misionera, al cual desde el Polo TIC venimos a apoyar a DEMI, la Agencia para el Desarrollo de Misiones, que viene trabajando fuertemente con los emprendedores y en el caso de hoy, bueno, aportar desde el Polo una charla sobre ventas en redes sociales, que es muy importante a la hora de iniciar un nuevo emprendimiento, tener en cuenta que es el primer local virtual que podemos tener y sin costo, entonces venimos a marcar aspectos bien prácticos para que los emprendedores tengan en cuenta y bueno, seguir potenciando ese espíritu emprendedor que queremos fomentar en la provincia de Misiones. Justamente desde el Polo TIC se realizan distintas charlas a distintos sectores. Sí, no, siempre apoyando a distintos sectores, por un lado están los cursos de capacitaciones de nueva tecnología y por otro lado las charlas destinadas a los emprendedores sobre diferentes temáticas, bueno, una de ellas es como la de hoy y son las que venimos realizando todos los días viernes, ya ahora se han terminado y van a continuar en el mes de marzo, también con la misma continuidad, fortaleciendo a todos los emprendedores de la ciudad de Posadas, que son los que nos están reclamando cada día una nueva temática, entonces eso también nos desafía a nosotros a poder acompañarlos como ellos se merecen y así también en el resto de la provincia de Misiones que nos han pedido y hemos acompañado también a los emprendedores misioneros.